Tenemos una entrevista con el único candidato latino que está aspirando a ocupar la silla de la presidencia del condado de Queens, Anthony Miranda. Veamos. ¿Quién es Anthony Miranda? Anthony Miranda es un representante de nuestra comunidad por más de 30 años, defendiendo los derechos civiles de nuestra comunidad y la gente. Nunca han tenido un oficial que ha retirado del departamento de policía, que ha salido a defender los derechos de nuestra comunidad, ningún tiempo. También yo soy padre y tengo tres hijos, estoy casado y vivo en Queens, en Freshman, o sea, ahora mismo. Pero soy parte de la comunidad nuestra y es la oportunidad de tener el primer latino elegido a ser el presidente del condado de Queens de más de 126 años. Eso es tiempo por un cambio que tienen que reconocer que nosotros estamos aquí, estamos votantes, tenemos un voz bastante alto y estamos presentes, como dice. Pero con eso es decir que es un tiempo que no pueden negar a nuestra comunidad. Hay muchas quejas que nosotros hemos tenido por muchos años, que las personas que están en estas posiciones elegidas nunca han representado el interés de nuestra gente. ¿Y cuál es la visión que tiene para Queens? La visión es una visión que todo el mundo está inclusivo en nuestra administración de la oficina de Queensboro President, que también es un cambio. Tenemos que tener un sistema mejor para las escuelas, para nuestros niños, porque aquí en Queens tenemos más de 30, 35 niños por cada clase de escuela. También una cosa es tener viviendas que es para nuestras comunidades, porque ahora mismo están creciendo cosas que no es para nosotros. Desplazando la comunidad. Desplazando la comunidad. Es un padre desplazando y discriminación contra nosotros. Pues nosotros hemos trabajado aquí por tantos años a querer sacarnos de nuestras comunidades, nuestras viviendas. Pero si no tenemos un voz que va a defender los derechos de nosotros, eso sí va a seguir. Todo lo que estamos sufriendo en este momento son cosas que han pasado por años, años. No llegó hoy, no empezó hoy. Eso tiene que ser de todas esas personas que están corriendo. Tienen más de 8, 10, casi 12 años trabajando como representantes de nuestra comunidad. Si han tenido una posición por tantos años, ¿por qué no han ayudado a nuestra gente? ¿Por qué estamos sufriendo en este momento? Y con eso debe decir, si estamos sufriendo tanto, tenemos que salir y votar en este momento. Menos del 10% de nuestra comunidad saben a votar. Tenemos el poder dentro de nuestra comunidad. No tenemos que escribir más gente. Están más de millones de personas que están escritas para votar y el voto es en el voto de nosotros. Pero no salen porque no creen en las palabras de los políticos que están corriendo en este momento. Se estoy diciendo que creen en nosotros porque es un cambio que ha llegado. El tiempo ha pasado muchas veces. ¿Y por qué cree que usted puede realizar el cambio si otros representantes no lo han hecho anteriormente? Nunca han tenido un representante como yo, ni latino, en esta posición. Y también yo tengo una historia diciendo que sin tener ningún título elegido, yo siempre he tenido el poder para defender los derechos de nuestra comunidad. O sea, todo el mundo no me conoce como el presidente de la asociación de yo, a pesar de los latinos. Es una cosa, hemos trabajado por muchos años, no solamente aquí en la ciudad, pero internacionalmente tenemos el poder de nosotros ayudando a la gente. Entonces sí tenemos una historia para llegar y tener suceso en esa razón. Sí, para ser exitoso. Y por último, ¿qué le pide a usted a la gente? Pido que ustedes salgan a votar en este momento. Para nosotros es un caso de sí, si ellos van a creer en nosotros, tiene que ser en el voto que ya tenemos. El poder ya tenemos. No podemos dejar, dice, otra gente que no son de nuestra comunidad, dice que ellos van a representar el interés de nosotros, como dice, ¿no? Pero también ellos, por favor, visitan mi página de internet que dice Miranda 4 Queens, Miranda 4 Queens, Miranda para Queens, pero en Miranda es el número 4 Queens.com. Por favor, visítanos nosotros. Déjame un mensaje ahí también. Si quieren visitar nuestra oficina, estamos aquí para ustedes, aquí en Diversity Plus, un sitio que representa la diversidad de todas nuestras comunidades, ¿no? Pasan aquí, es necesario tener voluntarios y también cualquier persona que no puede llegar, que quiere hacer alguna donación a nuestra página, llega a la página y toca ahí 10 pesos, 5 pesos, estamos ahí. ¿Y quiénes pueden donar? Todo el mundo, todo el mundo puede votar. Si son, no, todo el mundo sí tiene el poder, podemos votar. Esa es una cosa que hacen automáticamente por página. Ya, ¿una persona que es residente puede contribuir? Hay personas que tienen Green Card y también residentes, se pueden contribuir a nuestra campaña. Creo que es la única persona que no está recibiendo donaciones altas, grandes. No, no, eso es claro, es la campaña de nosotros, es la campaña de la gente. También no estamos recibiendo ningún dinero de los realtors, los que están haciendo las cosas malas en nuestra comunidad. Todos los que están corriendo a mí han recibido dinero de los intereses de un porcento, de los más caros, de los más ricos de nuestra comunidad. Pero para nosotros es por cada familia. Si tienen el poder, por favor, hagan donaciones. Pero si no, ¿por qué no pasan aquí y hacen voluntarios para nuestra oficina, para salir a votar? No solamente es para trabajar en su propia casa, es su propio vecino y hablar con ellos directamente. Es un mensaje muy personal para nosotros. Si vamos a lograr una cosa diferente, el primer latino de ser el presidente del condado de Queens de más de 126 años, el poder ya lo tenemos. Tenemos 190 idiomas en el condado de Queens. ¿Cómo, aparte de la comunidad latina, cómo están llegando las demás comunidades? ¿Cómo piensan unir? No, yo he salido a todas esas comunidades. Y todo el mundo tiene el mismo problema, que no tienen representantes que han llegado a hablar con ellos directamente, no tienen ningún voz. Entonces, cuando yo estoy haciendo una presentación aquí, ellos están diciendo, es un gracia que usted está con nosotros, porque nadie llega aquí y va a hablar con nosotros. Yo sí, estamos todas esas comunidades. La misma discriminación que hemos sufrido nosotros como latinos, es la misma discriminación que están sufriendo todos los otros inmigrantes que están llegando en este momento. Y si no podemos, cuando yo hablé con ellos, si nosotros hemos llegado a un nivel aquí, los latinos, todos los inmigrantes que están detrás de nosotros, no deben empezar de abajo, deben empezar donde están nosotros. Si están sufriendo la misma cosa que nosotros hemos pelado en luchar contra de eso, tenemos que luchar por ellos también. Esas elecciones especiales se llevarán a cabo el 24 de marzo en el condado de Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!